Música Pues sí, en efecto el cumpleaños de la remesa de Inglaterra fue el día 21 y por lo tanto este fin de semana ha sido un auténtico fiestón en Reino Unido por lo que la monarca más legendaria y longeva del planeta ha cumplido 92 años luciendo espectacular y con el imperio británico a sus pies de hecho el primogénito Carlos estaba de muy buen humor porque se van acortando los tiempos de espera hacia su coronación como rey y días antes su madre la reina le proponía como líder de la Commonwealth la mancomunidad de países que hace referencia a este imperio, el británico y que no es hereditario por lo que los líderes de los países han tenido que votar y lo han hecho a favor del heredero como no podía ser de otra manera que bastante se le ocurran yendo a visitar estos países tanto ellos como sus hijos Will y Harry y lo que ha sido realmente muy comentario y muy divertido ha sido el glorioso mamá que Carlos le dedicó a la soberana micrófono en mano con el consiguiente gesto muy british de la reina que hace como si le chocase el atrevimiento los grandes ausentes de la celebración con su consiguiente banquete de gala al que han asistido personalidades políticas como el primer ministro canadiense Justin Trudeau gran aliado del país británico han sido el duque de Edimburgo el príncipe Philip, marido de la reina que está convaleciente de una operación de cadera y la duquesa de Cambridge que se hace derrogar con el parto de su tercer hijo sin embargo, como ocurriera con el jubilio de la reina y su aniversario diamantino esta vez también ha habido un mega concierto en el Royal Albert Hall con la asistencia de artistas tan emblemáticos del imperio como el galés Tom Jones otro todoterreno en plena forma y como la queridísima para los ingleses la australiana Kylie Minogue entre otros artistas como Sting o Sam Mendes la reina se lo pasa en grande cumple con su papel como nadie pero recibe el cariño de su familia y es sin duda el sello que da esplendor a Reino Unido son marca Gran Bretaña y a pesar de todos los avatares que sufren los miembros de la familia real británica se han recuperado con éxito del golpe sufrido con Diana de Gales claro que el de Diana fue definitivo que de no haber desaparecido hace 20 años estamos completamente seguros de que nada sería como es hoy por cierto Meghan Markle seguirá pellizcándose y viendo desde dentro la película de su vida aunque más que una película es una serie por capítulos un reality show interminable mientras la corona dure o sea ineternum y todavía le queda el si quiero queridos amigos y y y y y y Este fin de semana ha sido un auténtico fiestón en Reino Unido por lo que la monarca más legendaria y longeva del planeta ha cumplido 92 años luciendo espectacular y con el imperio británico a sus pies de hecho el primogénito Carlos estaba de muy buen humor porque se van acortando los tiempos de espera hacia su coronación como rey y días antes su madre la reina le proponía como líder de la Commonwealth la mancomunidad de países que hace referencia a este imperio con su consiguiente banquete de gala al que han asistido personalidades políticas como el primer ministro canadiense Justin Trudeau gran aliado del país británico han sido el duque de Edimburgo el príncipe Philip, marido de la reina que está convaleciente de una operación de cadera y la duquesa de Cambridge que se hace de rogar con el parto de su tercer hijo sin embargo como ocurriera con el jubilio de la reina y su aniversario diamantino esta vez también ha habido un mega concierto en el Royal Albert Hall colapsis ¡Suscríbete al canal! pues sí, en efecto el cumpleaños de la remesa de Inglaterra fue el día 21 y por lo tanto el británico y que no es hereditario por lo que los líderes de los países han tenido que votar y lo han hecho a favor del heredero como no podía ser de otra manera que bastante se le ocurran yendo a visitar estos países tanto ellos como sus hijos Will y Harry y lo que ha sido realmente muy comentario y muy divertido ha sido el glorioso mamá que Carlos le dedicó a la soberana micrófono en mano con el consiguiente gesto muy british de la reina que hace como si le chocase el atrevimiento los grandes ausentes de la celebración ciencia de artistas tan emblemáticos del imperio como el galés Tom Jones otro todoterreno en plena forma y como la queridísima para los ingleses la australiana Kylie Minogue entre otros artistas como Sting o Sam Mendes la reina se lo pasa en grande cumple con su papel como nadie pero recibe el cariño de su familia y es sin duda el sello que da esplendor a Reino Unido son marca Gran Bretaña y a pesar de todos los avatares que sufren los miembros de la familia real británica se han...